Hola amigos, soy Luz Alvarado y quiero invitarles para que este 2 y 3 de septiembre nos acompañen en el área triestatal de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, donde estaremos alternando con los internacionales conejos, amiga Luz Alvarado y mis chicas Bojón, así que pendientes en el Facebook usen a los DJs explosivos para enterarse exactamente en que salón estaremos gracias por su apoyo y su cariño hoy por supuesto ¡Eso es! ¡Y venga!